La reunión de hoy día con Francisco Javier Pereira se trató de atar los cabos sueltos que están con el trabajo que hemos dado en el largo tiempo aparte de denunciar las malas prácticas del embotero andina, de las empresas que se fueron de mejorar las condiciones de los viejos que ya no están en las empresas que se fueron pero si están en las empresas nuevas que lo absorbieron queremos que lo absorben en las mismas condiciones eso es uno de los puntos La reunión de hoy día para mí fue fructífera llegaron una buena cantidad de trabajadores y también invitamos a compañeros de Jumbo, de Tres Montes Loquieti y a Claudio Preunic los cuales estamos tratando de concretar un trabajo que llevamos harto tiempo realizado en el cual hemos tratado de mejorar las condiciones de salud de los trabajadores Este tema que se estancó, no sabemos por qué un trabajo que se realizó hace muchos años atrás con la Superintendencia de Seguridad Social en lo cual emitimos un informe del año 2010 con la Dirección Nacional del Trabajo en lo cual se comprometían a mejorar las condiciones a cambiar la estructura de trabajo en lo cual la Argentina tendría que haber cumplido con todo ese trabajo que se hizo lo cual no se saca todo, no se llevó a cabo Hoy día venimos saliendo justamente de una reunión porque estamos aquí afuera del Ministerio del Trabajo con Francisco Pereira, que es el jefe del gabinete para tocar diversos temas de índole relacionados con el subcontrato y dentro de varios temas que se lograron dentro de la mesa de conversación se desvió el tema de las Mutuales los Mutuales hoy día están quejando mucho a nivel de los trabajadores por lo tanto no solamente los subcontratados sino todos los trabajadores que trabajan dentro de la cadena de un grupo de mercado de ese punto ahí avanzamos un tema donde se va a gestionar una reunión a nivel general con todas las Mutuales de Chile va a ir encaminando este trabajo en la seguridad laboral de los trabajadores donde nosotros los trabajadores tenemos un montón de cosas que aportar Es importante que nosotros los subcontratados del retail hayamos venido a apoyar a los compañeros de clase los trabajadores que prestan servicio a la Coca-Cola que son los guionetas, los compañeros acá pudieron conformar una mesa de trabajo futura que yo espero dar el logro no tan solamente para su federación y los trabajadores sino que también para el mundo y los trabajadores del mercadeo que entrarían también los mercaderistas, reponedores, cajeras la gente del retail en general conjuntamente gracias al trabajo de los compañeros guionetas de la Coca-Cola